En este momento establecemos comunicación con la periodista Marielos Fuentes, quien tiene información respecto a un ataque armado registrado en carretera a El Salvador. Debido a ello, una persona ha quedado herida y una persona capturada. Así es, compañero. Nosotros a esta hora de la tarde contamos con una actualización informativa. Y es que en el kilómetro 14 se produjo un ataque armado por supuestas peleas en el tráfico. Será el portavoz Edwin Monroy quien nos ampliará el tema y nos dará a conocer sobre la captura de una persona que se presentó en este hecho armado. Gracias. Muy buenas tardes, Marielos, amigos televidentes. Efectivamente, una acción que realiza Policía Nacional Civil al tener conocimiento de un aparente ataque armado en contra de los tripulantes de un bus extraurbano. Es a la altura del kilómetro 14.1 sobre la ruta a El Salvador, donde al hacerse presente Policía Nacional Civil se observa un escenario. Una persona ayudante del bus aparentemente que fue agredida por dos personas que se conducían a bordo de un vehículo por un tema vial. Sin embargo, una persona que venía dentro del bus, un pasajero, saca un arma de fuego y ataca a una de las personas del vehículo que se ve involucrado en este incidente. Un hombre de 26 años resulta herido. Al hacerse presente Policía Nacional Civil, reporta la captura de un hombre de 32 años de edad, que al ser identificado se le localiza una pistola calibre 9 milímetros marca Jericó, con la cual se presume efectuó los disparos a la víctima. Esta persona fue puesta a disposición de juez competente, tomando en cuenta que no tenía o no presentó ningún documento que acreditara la aportación del arma de fuego que se le incautó. También entre la información que nosotros tenemos esta tarde, podemos mencionar que bomberos voluntarios han mencionado que la persona que fue herida tiene 26 años de edad y ha sido identificado como Esvin Estuardo Guzmán Pereira. Esta persona fue trasladada al Hospital San Juan de Dios y se presume que esta persona se debate entre la vida y la muerte debido a que tiene diversos disparos en el cuerpo. Con esta información nosotros regresamos a Estudio Central. Gracias Marielos por trasladarnos la información sobre este ataque armado ocurrido hace algunas horas en la ruta a El Salvador. Específicamente sobre el kilómetro 14, acá tenemos imágenes de la llegada de la persona que resultó herida, fue trasladado hacia la emergencia del Hospital San Juan de Dios.